... Se llevó a cabo el tradicional desfile del Día de Muertos en la Avenida Juárez. Participaron más de mil personas con atuendos, disfraces y maquillaje creativo, y referente a la temporada. Bueno, ya están cerca de 72 agrupaciones que se han congregado de artistas, hay personas o grupos que hacen danza, que hacen teatro, grupos musicales, pues todos están aquí sumados y muy entusiasmados. Desde Catrinas, hombres enmascarados, personajes de películas de terror, hasta quienes hicieron sus propios diseños. Yo ingenié un maquillaje donde mi cara estuviese abierta, y al abrirla mi cara estuviera, no sé, en carne viva, entonces ese fue mi maquillaje, y me costó trabajo, pero quedó padre, me imagino. Los contingentes desfilaron sobre Avenida Juárez hacia el Zócalo de la ciudad, bailando, entonando canciones, o simplemente con la exhibición de sus disfraces que cautivaron a propios y extraños. Pues a mí me agrada porque están metiendo a grupos que son de Puebla, hace mucho tiempo que no lo hacen, porque no le dan mucha fama. Me gusta que participen distintos grupos de danzas de distintas escuelas. Así fue como se llevó a cabo este tradicional desfile de la temporada de muertos en la Avenida Juárez, en el que participaron más de mil personas de diferentes agrupaciones sociales y artísticas. Con imágenes de Abel León, Jonathan Arroyo, reportero, TV3 Noticias.